Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Bienvenido nuevamente. Mantente informado de Express Noticias. Y es que previo al inicio de la competencia el domingo pasado, Rosica le entregó un galardón a Maki, luego de ser la primera mujer ganadora en la temporada inicial del Exatron México. Mismo que tuvo entre sus participantes más populares a Daniel Corral, el hijo de Octagon y Ana Lago, por mencionar algunos. Lo anterior causó molestia de una parte de la afición que sigue de cerca el andar de reality, pues consideraron que este trofeo significó una falta de respeto tanto para Ida Hernández como para Marisol Cortez. Entendiendo que ellas como Maki también pusieron en alto su nombre en temporadas pasadas, del reality en turno. Hernández logró hacerse con el campeonato en la segunda temporada, luego de vencer en la gran final a Evelyn. Por su parte, y después de no tener el éxito deseado en la tercera edición, Sol Cortez regresó para la quinta temporada logrando el título femenil, dominando prácticamente de inicio a fin la competencia. Por tal motivo, los usuarios en redes esperan que la producción de Exatron México acepte sus errores y reconozca a ambas atletas por ser dos de las más importantes en la historia. Mismo que se prepara para la nueva versión Celebrity, que podría llegar a la pantalla chica en las próximas semanas Exatron México. ¡Qué mala memoria! Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario. Express Noticias, tu canal.